Y desde luego la foto del día la han vuelto a protagonizar hoy en Moncloa el gobierno y los agentes sociales y vamos a referirnos a ello. Es el cuarto gran acuerdo del diálogo social con Yolanda Díaz como ministra de Trabajo. Una ministra que desde luego se está labrando una imagen de solvencia en su trabajo. La ministra Revelación, hemos leído en más de un titular. Yolanda Díaz, buenas tardes ministra. Buenas tardes. Los agentes sociales han dado hoy al gobierno una foto, podemos decir, una foto de unidad patronal y sindicatos importante para que se lleve a Europa esa foto. ¿En qué medida ese consenso, esa fotografía y lo que representa puede ayudar a la postura de España en Europa para conseguir esos fondos tan importantes para la reconstrucción? Bueno, creo que lo representa todo y nos da una fuerza casi única, ¿no? Porque lo que necesita Europa es vernos como un país serio, solvente, que afronta las reformas necesarias y sobre todo que emplea los recursos públicos de manera adecuada, ¿no? El hecho de que vuelvan a darse las manos los agentes sociales hoy con el presidente del gobierno en representación de todos y todas las españoles, creo que es la mejor imagen que podemos transmitir para afuera. Desde luego, creo que es un gran éxito como país, que se aleja del ruido político y una vez más lo vuelvo a decir, vamos, creo que los agentes sociales sí están a la altura de las circunstancias, desde luego a la altura de lo que necesita nuestro país en este momento. ¿Está en movimiento, ministra? ¿Está en algún coche? ¿No? ¿Está fija? Estoy parado para atenderles. Voy de camino a Galicia. Va a Galicia, claro, claro. Imagino que hoy tendrá algún acto en campaña electoral. Se lo digo para que mantenga el auricular lo más quieto posible, porque el sonido no es maravilloso, digamos. Así que hoy tiene usted campaña electoral, o sea, va usted a colaborar. Correcto, en Ourense. Sí, sí. Es el primer día que voy ahí en campaña, sí. Bueno, volviendo al tema. Patronal y sindicatos han posado en Moncloa, mientras en la Comisión de Reconstrucción hemos visto en el Congreso que el PP finalmente se desmarca de los acuerdos, de esos acuerdos para la reactivación económica. Ahora, ¿hay alguna esperanza de que el poder económico, el de las grandes empresas, acabe convenciendo al Partido Popular, a Pablo Casado? Desde luego, yo creo que se hacen esfuerzos múltiples por todos los poderes del país para que el principal partido de la oposición haga, desde luego, lo que le debería corresponder, que es legítimamente mantener sus diferencias, legítimamente someter al control al gobierno, pero si me permiten, estamos afrontando no solo una pandemia, sino la crisis más grave que hemos conocido en más de 100 años. Ayer tenía un encuentro con la cumbre internacional de la OIT y, desde luego, la preocupación que hay en el mundo es máxima. Hemos perdido 45 millones de puestos de trabajo y lo que creo que quieren los españoles es justamente que el Partido Popular esté a la altura, que mantenga las distancias políticas, que estime con temas concretos, pero desde luego, en esta ocasión, que reme a favor de las medidas que los españoles y las españolas necesitan. Necesitamos, ¿no? Necesitamos protección social, necesitamos salvar a las empresas, necesitamos sanidad pública de calidad, en fin, necesitamos ponernos de acuerdo. Yo no dejo de sorprenderme, lo vuelvo a decir, que en prácticamente todos los reales decretos, desde el primero de ellos, ¿no?, hasta muchos de ellos que tenían que ver con los ERTE, el Partido Popular no votó a favor. Lo hizo en el 18-20, el primer gran acuerdo social por el empleo, pero no acompañó al gobierno en las restantes votaciones. Y aún no soy capaz de entender por qué, cuando toda España sabe que los ERTE como herramienta han salvado a más de 550.000 empresas y a 3.400.000 trabajadores y trabajadoras. No comprendo la estrategia del PP, sinceramente. El pacto de reactivación económica y por el empleo que se ha suscrito esta mañana en ese acto litúrgico, ¿no?, es, sin embargo, muy genérico. Incluye, obviamente, cuestiones clave, esa herramienta que se ha demostrado muy eficaz, el tema de los ERTE. Para proteger el empleo. También se habla de la regulación del teletrabajo. Pero, ¿hasta cuándo van a mantenerse los ERTE? Es decir, ¿qué día se ponen ustedes, qué mes, para revisarlo? Porque probablemente haya que hacer una prórroga, ¿no?, más allá del 30 de septiembre. Siempre digo dos cuestiones. La primera, en el acuerdo social que han suscrito los agentes sociales, hemos mantenido la comisión tripartita. ¿Qué va a hacer la comisión tripartita? Pues, como viene haciendo semanalmente, examinar cómo va el mercado de trabajo y cómo va cada uno de los sectores económicos en nuestro país. Lo haremos, por supuesto, hasta antes del 30 de septiembre, para que podamos calibrar con exactitud cómo va la recuperación en el mundo del trabajo, en las empresas, y para también comprender qué sectores o qué empresas, ojalá no fuera necesario, pero necesiten acompañamiento a partir de septiembre. No creo que esta es una herramienta que ha demostrado ser muy útil. Por ahora, por ejemplo, tenemos ya que un millón y medio de trabajadores de los ERTE se han incorporado ya a su trabajo normal. Es decir, la mitad de ellos, de los que estaban en ERTE, ¿no? Es decir, vamos despacio, pero vamos sin. Bueno, pues vamos a ver qué sucede en septiembre y, desde luego, también siempre digo que no tendría sentido desplegar, ¿no?, este esfuerzo, como nunca se había hecho en nuestro país, ¿no?, para después dejar caer a los sectores. Pensemos que en el último gran acuerdo social por el empleo hay sectores que tenemos muy localizados que van a gozar de una protección reforzada, ¿no? Son esos sectores que, a pesar de que ya está abierta su actividad, pues, obviamente, ha caído la demanda y no tienen posibilidad, ¿no?, de desplegar su actividad de manera ordinaria. Bueno, creo que esto es un paso importante. O sea que, más allá de que antes de finales de septiembre, pues, todos los que han formado hoy vuelvan a reunirse todos los agentes sociales con el gobierno para ver cuáles son esos sectores, están ustedes abiertos a que los ERTE puedan prorrogarse. Entiendo que en sectores muy determinados en los que se demuestre que la actividad económica no se puede recuperar de ninguna forma, ¿no? Claro, ya en este último acuerdo social hacíamos, digamos, que tres planteamientos. Un planteamiento de ERTEs que, digamos, sería el modelo general. Un segundo planteamiento de ERTEs que son el tránsito hacia los ERTEs por fuerzas económicas, ¿no? Digo yo siempre como un pasillo para que se vayan adecuando desde la situación actual, pues, que hasta septiembre puedan recondicionar su posición, ¿no? Y luego un tercer sector que hemos ya calibrado, que tenía enormes deficiencias por la situación, por el propio sector. Estoy hablando claramente del sector turístico en sentido extenso, pero no solo el sector turístico. Estoy hablando de las personas, por ejemplo, que trabajan en las escuelas infantiles, todo el mundo vinculado a la educación que está, por desgracia, cerrado, de la cultura, de las agendas de viajes, del tráfico marítimo y aéreo. O sea, hay un montón de sectores que ya sabemos que, insisto, a pesar de que no hay ninguna prohibición, su situación es muy mala. Bueno, ahí los hemos reforzado. Por tanto, ya hemos dicho, ¿no?, estos sectores necesitan un nivel mayor de protección con exoneraciones mucho mayores. Bueno, pues, desde luego, lo que vamos a observar es cómo van caminando y, obviamente, el Gobierno va a acompañar, como estamos demostrando, a las empresas y a los trabajadores. Hoy mismo, fíjese, aprobábamos en el Consejo de Ministros una medida que es muy importante para el ámbito turístico que tiene que ver con las bonificaciones dirigidas a los contratos fijos discontinuos en el sentido turístico en sentido extenso. Es decir, no solo el turismo propio, sino que, por ejemplo, las actividades en sectores y en territorios que viven directamente del turismo, pues, imaginemos que tienen supermercados, que tienen a su alrededor restaurantes, que tienen un montón de negocios que viven en definitiva del turismo, pues, van a tener esta protección también de manera reforzada, ¿no? Claro, y supongo, ministra, que el peor escenario es que muchas de esas empresas quizás no puedan volver a corto plazo, y, hablando corto plazo, me refiero a quizás dos años, quizás no puedan mantener todos los empleos y supongo que el peor escenario sería que cuando se acaben los ERTE empiecen los ERES, ¿no? Que, digamos, que haya una escalada del desempleo a partir de otoño. Esto es justamente lo que estamos intentando evitar con el acuerdo que hoy nuevamente se firmaba en Moncloa, ¿no? El gobierno está desplegando mecanismos suficientes para acompañar a las empresas y, sobre todo, a las pequeñas empresas y a los pequeños profesionales autónomos, ¿no? Pues, por ejemplo, autónomos que a lo mejor ya están cercanos a la jubilación, ¿no? Y tienen uno o dos trabajadores contratados. Bueno, pues decirles que vale la pena continuar. Es cierto que lo estamos pasando mal, que todos tenemos que arrimar el hombro. La foto de hoy por eso es muy importante. Empresarios y sindicatos con el gobierno se dan la mano, pero vale la pena continuar. Tenemos que intentar reactivar la economía, desplegar un esfuerzo fuerte. La transición ecológica es una oportunidad para ello. La digitalización de la economía. Hemos de mirar para los jóvenes. Hemos de dar salida a los jóvenes en nuestro país. Y, desde luego, creo que con acuerdos como el de hoy y trabajando con tranquilidad, pero con un objetivo firme, lo vamos a conseguir, ¿no? Pensemos que los informes indican que el año que viene la recuperación en nuestro país va a ser fuerte, ¿no? Es cierto que son previsiones, pero intentemos que sea así. Por cierto, reducir la economía sumergida sería clave, señora Díaz, ministra, porque, en fin, la subida de impuestos, como usted sabe, goza siempre de pésima reputación, ¿no? Hoy mismo se ha quejado de eso Antonio Garamendi, el presidente de la patronal. No sé si también en ese acuerdo se ha hablado de eso, del dinero B, de la economía sumergida, de lo que se mueve por debajo de la oficialidad y que mueve muchos, miles de millones todos los años, ¿no? ¿Hay herramientas para la inspección, para el control? ¿Por qué no poner en eso todo el esfuerzo de la administración? Tiene razón. Esto está contemplado en el acuerdo. Es un porcentaje del PIB que da terror y, además, creo que las personas que desarrollan su actividad en la economía informal, por desgracia, han sufrido en esta pandemia las consecuencias. Nosotras, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, éramos conscientes de que había sectores en los que estas personas trabajaban de forma irregular, pero no había ningún mecanismo legal para poder agarrarlas, ¿no? Bueno, creo que es un aprendizaje de esta pandemia. Es un aprendizaje también. Hay que hacer pedagogía positiva respecto de dos cuestiones. La primera, las cotizaciones sociales son una herramienta muy importante de solidaridad y para el conjunto del país. Y dos, también los impuestos. El debate no debe ser sobre si bajar o no bajar o subir impuestos. El debate es cómo distribuimos la carga impositiva, ¿no? Y yo lo que sí quiero señalar, ¿no? Que no se puede estar, por una parte, pidiendo la extensión de ERTE, ¿no? Bueno, todo lo que sea necesario y, a la vez, estar pidiendo que se bajen los impuestos. Porque, como saben, la nómina de este mes, ¿no?, de los ERTE, es abultadísima y llevamos ya muchos meses así. Por tanto, creo que también hay que hacer pedagogía positiva en el sentido de los impuestos son una herramienta de todas y son justamente para el servicio común y para el bien común de la gente. En el Consejo de Ministros de hoy, en el Consejo de Ministros Extraordinario, que ya saben que se celebra los martes, hoy además es viernes, ¿no?, otro más, se ha aprobado un paquete de medidas. Hay una nueva línea de préstamos ICO de 50.000 millones de euros para pequeñas y medianas empresas. Hay la creación de un fondo de 10.000 millones para rescatar empresas viables, ¿no? ¿Es usted partidaria de que el Estado entre a formar parte del accionariado de esas empresas que reciban esas fuertes ayudas? Lo digo porque Alemania y Francia lo están haciendo, tanto en aerolíneas como en otras grandes empresas industriales. ¿Lo va a hacer España también, ministra? Lo va a hacer. Y además creo que la clave es que sean empresas solventes. Porque la experiencia española es que lo que hemos hecho durante estos años de democracia es socializar las pérdidas. Es decir, en algún sector ha entrado, ¿no?, lo público, pero ha entrado cuando ya no había nada que hacer o para quedarse con una empresa que no era viable, ¿no? Efectivamente, lo que usted señala, Francia, Alemania, pero prácticamente todos los países en lo que denominan sus sectores estratégicos, compran acciones y forman parte del capital social y además deciden, bueno, las posiciones en los consejos de administración. Yo creo que es una medida muy importante. A veces en estos años de democracia decíamos, ¿cómo es posible, no?, que, bueno, los países legítimamente defiendan sus sectores estratégicos, ¿no?, el caso del sector naval y otros muchos sectores que son muy importantes para nuestro país y no se hagan España. Pues yo creo que hoy esta es una gran noticia, insisto, para sectores estratégicos y para empresas solventes que ahora mismo lo estén pasando mal, ¿no?, esta es la clave, ¿no?, y no socializar pérdidas, que es, por desgracia, lo que se ha hecho hasta ahora en nuestro país. Prepárense, porque estando en el gobierno Unidas Podemos habrá quien hable en términos horrorizados de nacionalización de empresas, señora Díaz. A la señora Merkel no se lo dirán, pero a ustedes sí. Yo ya sabe que no me pierdo demasiado con las denominaciones. Me siento bastante extraña con las afirmaciones que se hacen a veces, ¿no?, porque créame que desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, las medidas que hemos esbozado desde el Real Decreto 820 hasta el 2420, y créame que están todas ensayadas en el marco europeo, ¿no? Estos días cuestionaban alguna formulación del trabajo a distancia, del teletrabajo, ¿no?, que ya digo, está en el marco europeo, bueno, todo regulado, ¿no? Quiero decir que a veces me sorprende, pues, esta falta de consideración o esta manera de hacer política que tienen en España, ¿no? Ya digo que, en fin, me quedo con los elementos positivos y no me distraigo con las calificaciones que, ya digo, son seguramente incorrectas. ¿Dónde la esperan hoy por la tarde en Galicia? ¿En qué acto de campaña, señora Díaz? Estaré en Ourense y después me iré desde Ourense hasta mi casa, a Ferrol, y mañana volveré, tengo actos en Santiago, en Pontevedra y en Vigo. ¿Va a ganar Núñez Feijón, señora Díaz? Espero que no, espero que no. O sea, ¿no daos credibilidad a las encuestas? Porque miren que está fuerte, ¿eh?, que sería un caso realmente extraordinario que en estos tiempos, en que la derecha se ha troceado en tres, pudiese mantener en Galicia la mayoría absoluta. Sería muy meritorio, desde luego. Bueno, como sabe, conozco bien a Alberto Núñez Feijón. Siempre digo de él que es un gran adversario, es quizás de lo mejor que tiene el Partido Popular, pero quizás por eso el reto es mayor, ¿no? Y desde luego, si los gallegos y las gallegas quieren, si se movilizan el día 12, es posible ganar a Alberto Núñez Feijón. Pues Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, le agradecemos el tiempo que nos ha dedicado. Ya puede usted seguir la marcha, que la tenemos ahí en un arcén, en una carretera, supongo, en espera para seguir viaje. Gracias por atendernos y buenas tardes. Un saludo, Buenas tardes. Gracias, buenas tardes.